BBVA está regalando dinero y se vuelve a hacer tendencia, ¿tú ya lo recibiste? el banco BBVA está regalando dinero sin embargo para mala suerte solo se trata de supuestos errores en la aplicación algunos usuarios en las redes sociales ya reportaron que aparecieron supuestas transferencias desconocidas en las cuentas del banco sin embargo en la cuenta de por qué es tendencia se explica que esto es porque hay quienes reportan supuestos depósitos desconocidos a sus cuentas sin embargo varios usuarios aseguran a los que dicen que BBVA le regaló dinero no se preocupen seguro fue un error de sistemas si disponen de ese dinero es legal y habrá un proceso automático de cobro y si se lo gastaron en cuanto tengan saldo se lo van a cobrar mientras se registra un comportamiento inusual en las cuentas de varios usuarios miles ya comenzaron a bromear por qué ellos no tienen ya dinero otros amaron el detallito del banco e incluso se olvidaron de aquellos malos tratos que los hacen pasar sus operadores o el personal en algunas ocasiones como que el banco regaló dinero es mi cuenta en mi cuenta no se vio reflejada así lo dijo una de las usuarias de esta forma el banco ahora no se hace viral por el servicio de su aplicación o por estar fuera del servicio